Agua con vinagre y bicarbonato para la salud Al ser un gran diurético y aumentar nuestro metabolismo el vinagre nos ayuda a eliminar el exceso de líquidos y de grasa de nuestro cuerpo. El vinagre y el bicarbonato han sido usados tradicionalmente de múltiples maneras para todo tipo de remedios de salud y belleza. Son dos productos y alimentos eficaces, económicos y fáciles de conseguir, por lo que todos deberíamos tenerlos en casa. ¿Por qué combinamos el vinagre con el bicarbonato? Este remedio nos aporta todos los beneficios del vinagre de manzana y del bicarbonato de sodio, los cuales citaremos a continuación. El bicarbonato de sodio y el vinagre tienen pH opuestos, es decir, alcalino y ácido respectivamente, lo cual permite que podamos tomar esta bebida sin perjudicarnos. De esta manera obtenemos todas las propiedades del remedio sin acidificar más nuestro organismo, que ya tiene el pH alterado, generalmente debido a que una mala alimentación o los malos hábitos provocan todavía más acidez. Propiedades del vinagre de manzana El vinagre de manzana es un excelente alimento medicinal, capaz de depurar nuestro organismo y a la vez revitalizarlo, gracias a sus abundantes valores nutricionales. Contiene vitaminas A y B, ácidos grasos esenciales, enzimas y múltiples minerales, como el calcio, el fósforo, el potasio, el magnesio, el azufre, el zinc, el hierro o el silicio, entre muchos otros. Propiedades más importantes Nos ayuda a eliminar toxinas gracias a su contenido en azufre y, además, actúa directamente sobre el hígado, ayudándonos a metabolizar mejor las grasas. Previene las infecciones urinarias y cuida nuestros riñones, ya que nos ayuda a mantener limpias las vías urinarias y la orina ácida. Aumenta nuestro metabolismo y elimina los excesos de grasa de nuestro cuerpo, lo cual nos ayuda a adelgazar. Es un gran hidurético, por lo que nos permite eliminar el exceso de líquidos de nuestro organismo. Previene la sequedad ocular gracias a su contenido en vitamina A. Mejora los procesos digestivos debido a que es rico en enzimas. Muy útil en caso de flatulencias, acidez, pesadez, etc. Combate el estreñimiento, mejorando el estado de nuestra flora intestinal. Desinflama las encías, en cuyo caso recomendamos agitarlo un poco en la boca antes de tragarlo. Elimina mucosidades en casos de resfriados y sinusitis. Reduce los niveles de colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Alivia la tos y el dolor de garganta. Previene los calambres musculares gracias a su contenido en minerales. Mejora el estado de nuestra piel y cabello gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Reduce el riesgo de sufrir todo tipo de cálculos, ya sean biliares, hepáticos y renales. Combate la hiperacidez gástrica, la alivia de inmediato. Además trate y previene úlceras gástricas, las cuales se producen en medios demasiado ácidos. Previene los cálculos renales de ácido úrico. Calma las infecciones urinarias. Mejora la salud dental y previene problemas como la caries, la gingivitis o el sarro. ¿Cómo lo preparamos? Vinagre de manzana. La proporción ideal es la siguiente. Un vaso de agua tibia o caliente, ya que el agua fría puede ser dañino para el hígado. Una cucharada sopera de vinagre de manzana. Una pizca de bicarbonato de sodio. ¿Cómo lo tomamos? Podemos tomar de uno a tres vasos al día, pero es fundamental que lo hagamos siempre con el estómago vacío, al menos una hora antes de la siguiente comida. Si queremos hacer una limpieza del organismo, tomaremos un vaso una hora antes de cada comidas principales. Si en cambio queremos hacer un mantenimiento, tomaremos un vaso en ayunas, al menos una hora antes de desayunar.